hola amigos bienvenidos a mi canal fútbol total 323 ya quedó cerrado el mercado de fichajes en italia ya se cerró ya quedó formada la plantilla de milan uno de los equipos más importantes no sólo de italia sino de todo el mundo este milan a lo largo de su historia ha ganado siete títulos de champions league la última de ellas en 2007 se la ganó a liverpool tiene tres copas intercontinental es ganador de 18 títulos de serie a pero hoy les voy a mostrar uno a uno los jugadores para esta temporada 2018-2019 un milán que de la mano de rino gatuzzo buscará acabar con el monopolio de la juventus no se diga más vamos a empezar vamos a verlo uno por uno posición por posición los jugadores del milán para esta temporada 2018-2019 empezamos con la portería este es el arquero titular Gianluigi Donnarumma portero italiano bastante alto mide un metro 96 tiene solamente 19 años nació el 25 de febrero del 99 debutó con 17 años con la selección italiana el primero de septiembre donde su selección cayó tres por uno contra francia actual campeona del mundo este es el español pepe reina arquero veterano de 36 años portero de gran recorrido internacional desde su debut en el 99 estuvo en el barcelona hasta 2002 de allí pasó al villarreal donde jugó hasta 2005 en el madrigal en 2005 llegó al liverpool donde jugó hasta 2013 se fue al napoli y jugó la temporada a préstamo la temporada 2014 la jugó con el bayern de munich napoli compró su ficha y este 2018 fue vendido al milán con la selección española debutó en 2005 ganó dos eurocopas en el 2008 y 2012 y el mundial de sudafrica 2010 tercer portero antonio donnarumma italiano de 28 años debutó en el piacenza jugó en el bar y el género antes de llegar al milán estaba en la liga griega con el astara tripoli antonio donnarumma hermano de gigi donnarumma dejamos la portería y pasamos al centro de la defensa cristian zapata defensor central colombiano de 31 años en europa su primer equipo fue el udinese en 2011 se fue al villarreal de españa donde jugó hasta el 2013 se fue al milán a préstamo hasta que ese mismo año el milán lo compró y hasta día de hoy el jugador internacional colombiano colombiano es propiedad del equipo rossoneri lateral derecho ignacio abate italiano de 31 años de gran recorrido internacional con la selección italiana ha jugado en varios equipos tales como napoli de 2004 a 2005 la temporada 2005-2006 la jugó a préstamo en el piacenza pasó al milán en 2007 se fue al modena empoli y torino para regresar al milán en 2009 defensa central argentino mateo musacchio de 28 años internacional con su selección argentina en argentina jugó para el river play de aquí pasó a jugar en el villarreal b para luego formar parte del primer equipo estuvo allí hasta el 2017 que fue el año en que lo compró el milán ricardo rodríguez ricardo rodríguez suizo de 26 años lateral izquierdo llegó la temporada pasada procedente de la bundesliga alemana lateral izquierdo croata de 31 años disputó la final del mundial de rusia 2018 llegó a esta temporada procedente de la sandoria este jugador es un caso especial ya que se le ha detectado un problema cardíaco y estará de baja mínimo lo que queda de este año esperemos que se recupere de la mejor manera toda la mejor de las suertes al jugador iván strinich alessio romagnoli 23 años central italiano llegó al milán en 2015 procedente de la roma matía caldara defensor central italiano de 24 años llegó esta temporada de la juventus a cambio por leo bonucci más el pipe higuaín por un precio bastante cómodo cerca de 20 millones andrea conti lateral derecho italiano de 24 años ya ha formado parte de la selección italiana jugó 49 minutos en la victoria de italia un gol por cero contra israel partido que era clasificatorio para la copa del mundo 2018 este es stefan simic defensor central checo de 23 años que la temporada pasada estuvo a préstamo en el crotone donde casi no tuvo participación este es el italiano david calabria lateral derecho de 21 años llegó al equipo primavera en 2013 esta temporada se ha ganado un puesto en el equipo titular cuenta con la confianza de gattuso incluso el jugador ya recibió su primer llamado a la selección mayor italiana riccardo montolivo centrocampista italiano de 33 años llegó al milán en 2004 de la fiorentina mediocampista argentino de 31 años lucas biglia llegó la temporada pasada procedente del alacio ya como bonaventura italiano de 29 años centrocampista ex atalanta de bérgamo también forma parte de la selección azurra andrea bertolacci 11 de enero del 91 posesión mediocampista ha formado parte de las selecciones menores de italia y la selección mayor estuvo la temporada pasada préstamo en el género volante por derecha el español de 24 años ex almería liverpool y género jesús joaquín fernández sainz de la torre mejor conocido como suso volante creativo turco de 24 años jacán calanogluz ha hecho gran parte de su carrera en la bundesliga alemana en equipos como el hamburgo y el bayern leverkusen joven de 22 años volante creativo allen halilovich a quien compró el barcelona como uno de los jóvenes prospectos en 2014 al dínamo de sagret el croata llega al milán esta temporada como agente libre tras no entrar en los planes del técnico del hamburgo alemán que era dueño de su ficha uruguayo de 25 años diego laxal ex defensor sporting en uruguay en italia inter boloña empoli y genoa de aquí llega al milán por 15 millones y medio jose maury volante de 22 años argentino ex jugador del parma y del empoli medio de contención de 24 años timo bakayoko el francés ex reny mónaco llega esta temporada procedente del chelsea en calidad de préstamo a cambio de cinco millones y medio más músculo en el medio campo el marfileño fran janic de 21 años ha empezado la temporada como titular indiscutible este jugador llega a préstamo con opción a compra procedente de la atalanta este es el centrocampista italiano de 18 años mateo gavia delantero italiano de 27 años fabio borini del de amplio recorrido tanto en la serie a como en la premier league de inglaterra ha jugado para suanse city chelsea sonderland y liverpool en italia ha estado en la roma el parma este 2018 el milán pagó al sonderland 6 millones y centavos por él este es patrick cutrone delantero italiano de 20 años delantero portugués de 20 años llegó esta temporada del benfica tiago díaz samuel castillejo el español samu castillejo de 23 años llegó al milán desde el villarreal de españa por 27 millones y medio este es el 9 el killer del área del delantero argentino gonzalo gerardo higuaín de 30 años el jugador del real madrid llegó esta temporada al milán por poco menos de 20 millones de euros este es el técnico iván llenaro gatuzzo hombre encargado de hacer que el milán funcione esta temporada y que alcance de puestos de champion que es el lugar donde le corresponde al milán ya que es uno de los grandes de la serie a que como este milán fue con la mitad de las ganas que le ponía este iván llenaro gatuzzo no cabe duda que va a llegar muy lejos bueno amigos yo me despido los invito a seguirme en mis redes sociales en instagram futbol total 323 y en twitter arroba futbol total 323 esto fue en la plantilla del milán para esta temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve nos vemos en un próximo vídeo adiós